hola qué tal amigos y amigas de piscis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías están moviendo y bueno las principales esferas de interés en tu vida como son salud dinero amor amigos familia y trabajo dejo lo mejor para el final que es la tirada del amor y te enseño un poquito del escenario que tengo por acá que esperemos que te guste muy navideño claro que no se alcance a ver todo porque me enfoco en las cartas pero vamos a comenzar solo una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene y lo que no posiblemente suéltalo al universo ahora otro piscis será bien vemos con las energías tuyas y de tu persona de interés o tu destino amoroso para este mes de diciembre tu energía bueno vemos este castillo que parece como que se deshace un castillo que tomaste que tú construiste y que representa tu pasado dice es el momento de la sanación no de la guerra quizás quieras vengar te quizás quieres enfrentar un enemigo pero no sabes de qué tipo de o de qué clase de persona es quizás es momento de una retirada para ver todo con perspectiva y después luchar aquí te piden que es el momento de la sanación de olvidar de seguir adelante quizás después encuentres el momento adecuado si es que lo que quisieras es vengarte aunque no creo que la venganza sea la mejor de los caminos pero muchas veces te destruyen tanto por dentro que lo único que queda es hacer algo por defenderte sin embargo no es momento de guerra es momento de ver al enemigo y analizar lo mejor energías de tu persona de interés o de tu destino amoroso bien llega a tu vida una persona bastante interesante e inteligente con estos libros te puedes enamorar mucho de esta persona piscis o quizás ya estás enamorado o enamorada pero hay que evitar que esta persona te manipule que mueva de los hilos y que te haga como él quiere o como ella quiere así que te piden tomar el control de tu propio relato de tu propio destino y no dejarte manipular no darle las contraseñas a tu pareja de tu celular o de tus cuentas privadas mantener tu autonomía mantener tus sueños tu propia perspectiva tu independencia a pesar de tener pareja eso va a ayudarte muchísimo el que siga siendo tú mismo tú misma sin que te permitas que te manipule bien vamos con esta tirada del mes de diciembre vamos a ver qué viene para mis crisis y ponemos dos cartas en cada uno de estos temas vamos con el tarot que viene para piscis en este mes de diciembre piscis no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones compartirlo con tus amistades este vídeo de esta manera me ayudas a que youtube siga mostrando mis vídeos darme el like muchísimas gracias bien es el tarot y obviamente no puede faltar le norman quisiera devolverlo un poquito mejor que viene para piscis bien vamos a poner dos cartas en cada uno de estos temas en el tema del amor por cierto vamos a poner más cartas para hacer una tirada más extendida y vamos por acá aquí ponemos más cartas bien pues comenzamos con el tema de la amistad para piscis en este mes de diciembre y quizás si sientes un poquito de envidia de que alguien ha logrado cosas que aún tú no lo has logrado pero eso significa que no tú no puedes al contrario tú puedes lograr los objetivos que quieras así que ser feliz por los objetivos ajenos pero lucha por alcanzar los propios y no sientas envidia mantén la calma tú puedes lograr muchas cosas más con el príncipe de copas y el caballero de copas en cuestión de la amistad llegan dos nuevos amigos aunque yo siento como la energía de una misma persona simplemente son las noticias y la presencia de esta persona que aparece en tu vida en el mes de diciembre y que desde luego con este con estas copas que significa cáncer escorpio piscis te llega una noticia que te hace muy muy feliz inmensamente feliz esta conexión con esta amistad pudiera ser privilegiada para ti y vas a descubrir muchos secretos de esta persona que te va a contar es una persona que no fácilmente se abre pero se va a abrir contigo en el tema de la familia para diciembre están pensando en un descanso que le urge mucho a la familia y hay que evitar trampas familiares ya sea que tienes por ahí familiares no sé no creo que te hacen todos piscis pero si alguno que quizás pudiera ser narcisista un tío un primo o quizás alguien que se hace pasar como tío pero que realmente no es nada de la familia una trampa que te pudieran poner en el mes de diciembre y caer fácilmente por tu buen corazón piscis con el 5 de pentáculos y el 9 de pentáculos te dice en cuestión de la familia que hay alguien que necesita ayuda de índole familiar pudiera ser por un tema de alcoholismo de drogadicción una persona que tiene algunos problemas o legales o económicos tú le vas a ayudar muchísimo esta persona a ayudarle a seguir adelante porque pareciera como que de repente no no encuentra sus objetivos de vida y bueno también vemos como que algo se construye quizás con este mismo familiar que le vas a ayudar muchísimo y vemos que esta conexión va a ser para siempre y que esta persona pues tú le vas a querer y le vas a animar para siempre es como si fuera un familiar muy querido que simplemente ha caído en un bache y que tú le vas a ayudar a resurgir de las cenizas en el tema del trabajo permíteme que ya se me cayeron las cartas por acá ok en el tema del trabajo para piscis en el mes de diciembre bueno la relajación de nuevo te invitan a las vacaciones a relajarte quizás porque en el mes de diciembre para algunos de mis piscis quizás no tendrán trabajo y están esperando que sea el mes de enero para conseguirlo y quizás debido a esta situación o esta incertidumbre hay algunas energías por ahí de vibración baja que hacen que tengas pesadillas hay que ser una buena limpieza energética en tu cuarto en cuarto perdón si tu recámara si es que es así quizás con palo santo con agua bendita quizás sacando cosas antiguas de tu departamento o quizás simplemente haciendo una buena limpieza energética en tu cuarto que permita que estas malas energías se vayan la rueda de la fortuna la carta del juicio en el tema del trabajo representa una nueva oportunidad pero es como con la carta del juicio como si te estuviera llamando alguien de tu pasado pudiera ser un jefe o un compañero que te tome en cuenta para un nuevo proyecto firma de contrato en cuestión de trabajo después de un tiempo puedes estar desempleado desempleada o con problemas económicos llega a tiempo este contrato para ti en el tema de la salud para mis queridos piscis bueno el estrés está pasando factura quizás no estás durmiendo bien quizás te sientes algo ansiosa o ansioso hay que reducir el estrés haciendo ejercicio tomando el sol quizás estás demasiado introvertido demasiado enfocado en el celular y no te estás acercando a tu familia a tus seres queridos o a tu persona de interés con el rey de pentáculos y el sol veo recuperación de la salud gracias a una gran alegría o gracias a que se resuelve una deuda o por lo menos se comienza a amortizar el caballo y la luna te traen noticias algo agridulces sin embargo estas noticias también te van a ayudar porque representan dinero para ti bien vamos con el tema de los dineritos y bueno quizás están en el origen de comenzar un pequeño negocio un negocio desde casa un negocio 2 doméstico que quizás de momento no le veas mucha perspectiva o muchas posibilidades quizás tengas pocos clientes pocos proveedores pero te vas a ir conociendo mucho a través de las redes sociales sobre todo siento la energía de instagram que allí es donde vas a tener mucho más crecimiento dice que estate listo estate lista para este nuevo comienzo que a pesar de que al principio te cueste un poquito de trabajo al final vas a terminar pues teniendo mucho éxito así que si tienes una idea de negocio es momento de ponerla en práctica quizás te sientas decepcionado o decepcionada siempre los comienzos son difíciles pieces de inversión de trabajo de promoción de conseguir clientes de proveedores o quizás un local aunque yo siempre prefiero los negocios que se comienzan desde casa y que se venden a través de las redes sociales porque es mucho más práctico no gastes en un local a no ser que sea una idea de alimentos que si se necesita físico ese negocio pero si no te sientas decepcionado decepcionada porque alguien te va a ayudar o te va a asesorar o viene un préstamo para ti quizás te sientas en un impasse entre si seguir con tu idea o buscar un trabajo fijo yo me iría por ambas alternativas en el día o en la semana me dedico a mi trabajo fijo y los fines de semana me pongo a trabajar en mi trabajo temporal después de ese trabajo temporal se convierte en fijo y ya dejas este trabajo de horario completo y bueno algunos van a ser home office así que tienen más chance de poner ese negocio que quería en cuestión sentimental y en el mes de diciembre cómo vas a colaborar con personas de diferentes áreas de diferentes rangos te pudieras sentir atraído o atraída por un colaborador o colaboradora quizás al principio no te sientas correspondido o correspondida pero tienes que luchar porque de esta manera vas a conseguir el amor de tu vida en las de varas es un sentido fálico y representa el inicio una gran pasión un gran sentimiento el inicio y el inicio claramente de la relación amorosa me dicen mis guías pudiera ser tormentosa con esta carta de la torre pudiera haber idas y venidas rupturas y reconciliaciones y con este as de pentáculos tendrías que tomar una decisión porque de alguna manera mi querido piscis en este diciembre es el comienzo de una de una carrera o de un negocio próspero te va a llegar bastante dinero muchos cambios y aunque esta persona sea tu complemento sea tu pareja ideal con esta carta de la emperatriz vas a estar sumamente empoderado empoderada muy individualista muy autónomo así que quizás esta conexión tienda al fracaso por tus proyectos y por tus sueños pero también vas a vivir ese romance como hasta donde llegue hasta donde tope y después sabes perfectamente bien que algo va a terminar para comenzar tus sueños una persona para algunos una persona extranjera o un viaje te va a ayudar tu relación o una conexión se va a estabilizar una puerta y un destino se abre yo siento como que es más fuerte la parte del camino profesional que del amor porque veo y algunos obstáculos con la torre pero sin embargo de alguna manera en cada puerto que llegues también vas a encontrar un amor como el barco como los marineros y al fin y al cabo te llegas a estabilizar y al fin y al cabo llega a una oportunidad buena importante en tu vida en la parte laboral o de negocios así que no pierdas las esperanzas piscis ábrete al amor ábrete al trabajo ábrete a las oportunidades y haz afirmaciones positivas diariamente para que estos sueños se hagan realidad bien amigos y amigas de piscis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima fue a mí suscríbete 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 y en el mes de diciembre voy a estar juntando dinero para una casa hogar de niños desamparados de niños huerfanitos por si quieres colaborar me simplemente mueves por acá el menú ahí aparece el supertanks y cualquier donación es bienvenida y agradecida y también piscis si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor baba y piscis